La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Bienvenidos hermanos a la reflexión sobre la Palabra de Dios en la Televisión Católica TVK Leamos el Evangelio que corresponde a este día 18 de julio Es de San Mateo, capítulo 12 En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa Él respondió Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal Pero la única señal que se le dará Será la del profeta Jonás Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena Así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra Los habitantes de Nínive se levantarán el día de juicio contra esta gente Y la condenarán Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay alguien más grande que Jonás La reina del sur se levantará el día de juicio contra esta gente Y la condenará Porque ella vino de los últimos rincones de la tierra A oír la sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien más grande que Salomón Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A Jesús no le gustaba que le pidieran milagros Los hacía con frecuencia, claro Por compasión con la gente que sufría Y por mostrar que era el enviado de Dios El vencedor del mal Pero no quería que la fe de la persona se basara únicamente en las cosas maravillosas Sino más bien en su palabra Él se quejaba diciendo Si no veis signos, no creéis Además, los letrados y fariseos que le piden un milagro Ya habían visto muchos Y no estaban dispuestos a creer en él Porque cuando uno no quiere oír el mensaje No acepta al mensajero Lo interpretaban mal Incluso los milagros Según ellos Los hacía apoyado en el poder del demonio No hay peor ciego que el que no quiere ver Jesús apela esta vez al signo de Jonás Que se puede entender de dos maneras Primero a los tres días de Jonás Que corresponde a los tres días de la sepultura de Jesús Y luego resucitará Ese va a ser el gran signo Con que Dios revelará al mundo Que es Jesús, que es bueno Pero La alusión de Jonás le sirve también a Jesús Para deducir otras consecuencias Al profeta del Antiguo Testamento, Jonás Le creyeron los habitantes de la ciudad de Nínive Ciudad pagana Y se convirtieron Mientras que a él no le acaban de creer Y eso que aquí hay uno que es más que Jonás Uno más grande que Salomón Nosotros, queridos hermanos Tenemos la gran suerte del don de la fe Para creer en Cristo Jesús No necesitamos milagros nuevos Los que nos cuenta el Evangelio Sobre todo el de la resurrección del Señor Justifica plenamente nuestra fe Y nos hacen alegrar De que Dios haya querido intervenir En nuestra historia Enviándonos a Cristo Jesús No somos como los fariseos Racionalistas Que exigen demostraciones Y cuando la reciben Tampoco creen Porque las pedían Más por curiosidad Que para creer El gran signo que Dios ha hecho A la humanidad De una vez por todas Se llama Cristo Jesús Lo que ahora sucede Es que cada día En el ámbito de la Iglesia de Cristo Estamos recibiendo la gracia De su palabra De sus sacramentos Y sobre todo Estamos invitados A la Eucaristía Alimento de Vida Verdadera La Palabra del Señor La Meditación del Evangelio del Día A la Escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna